Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Historias de la Historia, es el pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. Hoy os hablaré de cuidado personal, pero no un cuidado personal cualquiera, sino del cuidado personal en el Antiguo Egipto. Porque tan obsesionados estaban por la belleza los egipcios, que es harto difícil encontrar representaciones gráficas, donde se muestren viejos y arrugados. Así que, si queréis saber más, acompáñanos. INTRO Es importante que, después de una refrescante ducha, tengas a mano un buen desodorante que no te abandone. Y aunque el primer desodorante se comercializó en Filadelfia en 1888, con el nombre de Mum, y el primer antitranspirante en 1903, con el nombre de Everdry, estaréis de acuerdo conmigo, que en esto del olor corporal, es tan viejo como el sudor. Así que, no es de extrañar, que los pulcros egipcios, ya tuvieran su particular desodorante. Y es que, después de un buen baño, en muchas ocasiones perfumado, se untaban el cuerpo con aceite de oliva, y luego se frotaban la piel con algún compuesto abrasivo como exfoliante, y arrastraba el aceite y la suciedad, y remataban la faena, aplicándose en las axilas, urgüentos, a base de incienso o canela, que enmascaraban el olor durante Betasabertú. Además, como os decía al principio del vídeo, los egipcios estaban tan obsesionados por la belleza, que es casi imposible encontrar representaciones gráficas, donde se muestren viejos y arrugados. Pensad, que para eliminar las arrugas delatoras del número de crecidas del Nilo, echaron mano de una mezcla de polvo de calcita y natrón, también empleado en los procesos de momificación. Esta, era tan abrasiva, que literalmente les arrancaba la capa superficial de la piel, y dejaba el rostro en carne viva. Y también, claro, está como el culito de un bebé sonrosado. Y así, ya duchados y subsanado el problema de que nos cante el alerón, pasaban a acicalarse, restaurarse o como lo llamasen en el Antiguo Egipto. Para ello, me vais a permitir la licencia, de abrir el neceser imaginario de una egipcia de la época, para ver lo que nos podríamos encontrar. ¡Vamos allá! Los egipcios, tan aficionados a eso de oler bien, habrían disfrutado con la película El perfume, historia de un asesino, en la que Dustin Hoffman, se pasa casi todo el largometraje, mezclando aceites y fragancias, para obtener el perfume. Pues bien, la base de los perfumes egipcios, eran la canela, el incienso, la mirra y cientos de plantas y flores locales o importadas. Y dependiendo de su elaboración, el formato de presentación, podía ser líquido, en aceites e incluso sólido. Y de esta manera, remojando flores secas con aceites o resinas, robaban el olor de las flores, obteniendo un aceite perfumado o perfume si se diluía. Otro método de elaboración, este muy curioso, era mezclar las resinas con flores secas, especias aromáticas o plantas, y calentarlas, para conseguir una pasta perfumada, que antes de enfriarse, se modelaba, dándole una forma de cono, y se lo ponían sobre la cabeza. Así, el calor del día, hacía que se fuese derritiendo, perfumando todo el cuerpo. Tampoco sería extraño encontrar, en este particular neceser, un frasco de miel o de aceite de moringa, que utilizaban como hidratante, sobre todo para aliviar las quemaduras solares, o incluso, para eliminar las estrías, después del embarazo. Ya veis, que sofisticadas eran las egipcias, hace más de 4000 años. En su neceser, también se podría encontrar ena, para colorear el pelo, ya fuese el propio o el de una peluca. Y también, un fijador, a base de cera, que dejaban secar al sol, para mantener el peinado. También, como no, un toque de color rojo para los labios. Cleopatra, por ejemplo, tenía un pintalabios rojo muy, pero que muy particular, ya que estaba elaborado, con escarabajos secados al sol, y pulverizados. Ah, y también, guardaban una cosa muy, pero que muy importante. En su neceser, seguro que tendrían, la sombra de ojos negra, o también llamada, col. Y digo, lo más importante, porque no solo era un cosmético, sino que, puede que fuese, uno de los primeros preparados oftalmológicos de la historia. Y es que, el col, era un compuesto, a base de mineral de galena triturado, mezclado con otros ingredientes, como hollín, los más pobres, y lo que quisieran, los más ricos. Este, se diluía con algún aceite, o grasa, para fijarlo alrededor de los ojos. Además del componente estético, el col, servía para repeler a los insectos, pero también, para reducir el reflejo del sol. Y ayudaba a los párpados, en la misión de proteger los ojos, atrapando las partículas de arena. Y hasta aquí, todo lo que podía ver, en un neceser, en el Antiguo Egipto. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido esta historia? Me lo podéis poner en los comentarios, los leo todos. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez aquí, en Historias de la Historia, dale a este botón, y suscríbete al canal, también a la campanita, para estar al día de todas las novedades. Para acabar, me gustaría recomendar seguir mis otros dos canales, y Sipromos TV y Ciencias de la Ciencia. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.